Sí señores, última parte de nuestro programa, pero todavía continuamos con ellos. Los pequeños artistas que nos vienen acompañando durante la jornada del día de hoy. Y ahora estamos con Ariadna Romero que nos acompaña y Tobias Tulian que van a estar con nosotros. Así que los dejo para que los escuchen y ya los vamos a hablar con ellos. Mirá. Cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero. Aún te amo y creo que hasta más que tú. La hiedra venenosa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. Hace un día solía escucharte y ser tu cúmplice. Pensé que ya no había nadie más que tú. Yo fui tu amiga y fui tu compañera. Ahora dormiré muy profundamente para olvidar. Quisiera hasta la muerte para no pensar. Me borro pa' quitarme esta amalgura. Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. No, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tremendo! ¿Cómo andamos hoy? Ariadna, ¿cómo estás? Bien. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias a ustedes. Venía, creo que papá está acá, ¿puede ser también? Sí. ¿Sí? ¿Es fan número uno o no? Es mi fan número uno. ¿En casa, dices, cantás en cualquier horario en casa o no? ¿O tenés tu horario para ensayar? Canto en la peatonal, los miércoles y viernes. ¿Miercoles y viernes? Sí. ¿A qué hora? A partir de las siete y media. ¿Y a partir de ahora que se ven los días lindos? Claro, ahora que están los días lindos, pasa la gente y bueno, voy, que disfruten. ¿Y qué te dice la gente, o sea, cuando te escuchan? Que les encanta. A mí me encanta ir porque noto que a la gente le gusta, me sonríen, me agradan y es como... A mí viene mi corazón, yo quiero llegar a la gente cuando canto. Qué bueno. Viste que en la escuela por ahí, en el horario de música, uno se destaca, alguno en el horario de educación física, pero en el horario de música, ¿tenés música en la escuela? Tengo teatro. Teatro. Parecido. ¿Y ahí te hacen cantar a veces o no? Sí, mi profesora a veces. ¿Te ha tocado cantar? Ahí te desenvolvés. Pero claro. Qué lindo, qué lindo. ¿Hace cuánto que estás en la música desde pequeña? Desde los seis años. Ajá, mirá. Que, bueno, cantaba canciones de Rapunzel. Sí. Y mi papá me decía, a ver, déjame escuchar y yo me moría de vergüenza. Claro. Y bueno, después me... bueno, siempre me apoyó y así... Qué lindo, qué lindo. Y ¿tenés algo favorito así, algún artista que decís, bueno, este es mi favorito, voy por este estilo o cantás un poco de todo? Canto un poco de todo, desde folclore hasta rock nacional y pop, melodía y todo lo que sea. Que los fines de semana en casa se canta más, por ejemplo, si se hace el asadito y todo. Claro, claro. ¿Sí? Sí, siempre me hace.